Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un tema fascinante y bastante inusual para compartir con todos ustedes. Nos adentraremos en el mundo de la convivencia entre especies diferentes, específicamente entre un mapache y un perro Jack Russell Terrier. Sabemos que suena como una combinación poco probable, pero con las precauciones y cuidados adecuados, esta convivencia puede ser no solo posible sino también enriquecedora para ambos animales. Exploraremos cómo manejar sus instintos, personalidades y necesidades para crear un ambiente armonioso. Acompáñanos en esta aventura para descubrir si realmente pueden convivir un mapache y un Jack Russell Terrier. La convivencia entre mapaches y perros, como los Jack Russell Terriers, puede ser desafiante debido a las diferencias en sus instintos naturales y comportamientos. Los mapaches son animales salvajes con tendencias curiosas y a veces agresivas, mientras que los Jack Russell Terriers son perros enérgicos, juguetones y con un fuerte instinto de caza. Aquí tienes algunos puntos clave para considerar si estás pensando en tener a ambos animales en el mismo espacio. Supervisión cuidadosa, es crucial supervisar de cerca todas las interacciones entre el mapache y el perro para evitar posibles confrontaciones. Los Jack Russell Terriers tienen un instinto de caza muy desarrollado que podría desencadenar una persecución o un ataque si ven al mapache como una presa. Entrenamiento y socialización, socializar a tu perro con una variedad de animales desde una edad temprana puede ayudar a minimizar su instinto de caza y agresión hacia otros animales, incluidos los mapaches. El entrenamiento consistente también es esencial para enseñarle a tu perro a obedecer comandos inmediatos, lo cual es crucial en situaciones de alto riesgo. Salud y seguridad, los mapaches pueden ser portadores de enfermedades, como la rabia, y parásitos que podrían transmitirse a los perros. Es importante asegurar que tanto el mapache como el perro estén adecuadamente vacunados y desparasitados. Además, tener un plan para la atención médica de emergencia es esencial. Ambientes separados, considera mantener a tu perro o el mapache en ambientes separados, especialmente cuando no puedas supervisarlos. Esto reduce el riesgo de confrontaciones, y permite a cada animal tener su propio espacio seguro. Enriquecimiento ambiental, proporcionar suficiente enriquecimiento y actividades que simulan el entorno natural, y satisfagan el comportamiento instintivo de cada animal puede ayudar a reducir la tensión. Los juguetes, los juegos y los espacios para explorar son importantes para ambos. Consulta con expertos, hablar con un veterinario, un etólogo, especialista en comportamiento animal, o un entrenador de animales profesional puede proporcionar orientación personalizada, y estrategias para manejar esta convivencia de manera segura. La convivencia entre un mapache y un jack Russell Terrier puede ser posible, pero requiere una supervisión cuidadosa, precauciones de seguridad, y un compromiso significativo por parte del propietario para manejar y mitigar los riesgos potenciales. En general, es importante recordar que los mapaches son animales salvajes, y mantenerlos como mascotas puede presentar desafíos únicos y complejos. Esperamos que este vídeo haya sido tanto informativo como entretenido, y que ahora tengáis una mejor comprensión de lo que implica la convivencia entre un mapache y un jack Russell Terrier. Recuerda, cada animal es único y llevarse bien dependerá de muchos factores, incluyendo su personalidad, entrenamiento, y sobre todo, tu dedicación y paciencia.